El día de ayer las acciones de Nikola cayeron más del 27% en los mercados financieros. Creo que aquí ha ocurrido algo muy interesante y es prácticamente la ruptura del acuerdo inicial que ellos tenían con General Motors. Es algo que explicaremos a continuación. Es uno de los grandes riesgos que se corre cuando se invierte en bolsa y es lo que intentaré explicar en las conclusiones que veremos hacia el final. Comenzamos. General Motors prácticamente ha descartado una posible asociación con la startup fabricante de camiones de energía limpia llamada Nikola al desechar un acuerdo provisional para construir conjuntamente camionetas eléctricas y ha reemplazado este acuerdo con otro que no es vinculante para suministrar la tecnología de combustible de hidrógeno. Bajo los términos del memorando de entendimiento no vinculante anunciado este lunes 30 de noviembre, General Motors permitiría a Nikola utilizar su tecnología de células de combustible de hidrógeno en semicamiones que serían planificados. El acuerdo no obliga a la General Motors a tomar una participación en el capital de Nikola, a diferencia del acuerdo original propuesto en septiembre pasado. Y también deja caer los planes para que General Motors fabrique una camioneta impulsada por baterías para la Nikola Motors. Esta camioneta se llamaría la Badger. Las acciones de Nikola después de este anuncio inicialmente aumentaron en el pre-market, pero luego cayeron tan bajo como un 6,2% hasta los 26,20 dólares, pero al final de la sesión cayó un 27%, hasta un precio aproximado a los 19 dólares. Es una caída catastrófica para las acciones de Nikola. Este acuerdo se adelanta a diciembre, tercera fecha límite, y con esto terminan meses de especulación acerca del compromiso que tendría la General Motors con esta empresa de camiones eléctricos que tiene sede en Finits, después de que en meses pasados un brevísimo informe de estrategas de inversión que son especialistas poniéndose cortos sobre determinados valores, arrojase dudas acerca de la capacidad de Nikola para cumplir con sus promesas en términos de la fabricación de la tecnología propuesta y también acerca de su transparencia para con los inversionistas. Estas acusaciones de fraude y engaño martillaron a la baja estas acciones que previamente no habían hecho sino volar y provocaron la renuncia de su fundador Trevor Milton y forzaron a la General Motors a reconsiderar los términos del acuerdo inicial. Como lo acabamos de observar, de manera tácita, la General Motors prácticamente ha roto la parte principal del acuerdo que ellos tenían con la compañía que es fabricante de autos eléctricos o de camiones eléctricos llamada Nikola. La parte más importante de este acuerdo no solamente era que Nikola tuviese acceso a la tecnología de General Motors que tenía que ver con las baterías de hidrógeno, sino que la parte principal era la inversión que General Motors haría sobre Nikola comprando una gran participación de sus acciones. Este compromiso que era el inicial era la forma en la que General Motors quería garantizar su acceso a la tecnología que aparentemente estaba desarrollando Nikola y de esta forma intentar subirse a esta nueva ola que está generando la fabricación, el diseño y la fabricación de autos y de camiones eléctricos. Recordemos que hace un par de meses aparecieron rumores que después más o menos se han ido confirmando en el sentido de que todo lo que ha ocurrido con Nikola es un fraude, comenzando con aquel video original en el que supuestamente ponían en marcha un camión eléctrico y lo que se conoció era que este camión lo pusieron a rodar por una colina y por eso era que se movía y a partir de allí todo era una pantomima. Esto provocó la renuncia del CEO de Nikola llamado Treble Milton. Y esto lo comentamos en un video anterior, lo más importante en los mercados es la confianza. Cuando se pierde la confianza, se pierde todo. Observen que los mercados financieros no caen porque falta dinero, ni siquiera en la peor parte de la crisis. Dinero siempre hay porque gente rica con dinero siempre hay. Lo que sí que deja de existir en determinados momentos es confianza y la falta de confianza es lo que espanta el dinero. No existe nada más temeroso o nada más miedoso que un millón de dólares o que un millón de euros. Entonces esto yo creo que nos debería generar una gran lección. General Motors se echó para atrás del acuerdo con Nikola porque ha perdido la confianza en Nikola al igual que muchos operadores del mercado importante la han perdido. ¿Por qué la han perdido? Porque han mentido y porque cuando tú mientes y te descubren en la mentira después es muy difícil intentar interpretar de lo que tú haces y dices que es cierto y que es mentira. Entonces al momento de decidir asignar capital a una inversión si tú tienes una pequeñísima duda acerca de cuestiones éticas o cuestiones morales o cuestiones que tengan que ver con que no hay confianza en que se están haciendo realmente las cosas pues realmente lo que tú haces es abstenerte, no inviertes y eso es lo que ha ocurrido con Nikola. Se pierde la confianza, esto es lo que le ha ocurrido a General Motors. Entonces ellos dicen realmente ya no sabemos qué es verdad y qué es falso. No podríamos ni siquiera confiar en su departamento de investigación y desarrollo si lo que ellos están vendiendo es humo. Entonces se retiran y lo que dejaron fue un acuerdo más o menos simbólico en términos de intercambio de información y esto es lo que ha provocado una caída brutal en el precio de las acciones de Nikola que después de conocerse estos rumores hace dos meses pasaron de cotizar casi a 50 dólares, caen a 18 dólares, después como el acuerdo con General Motors más o menos seguía vivo, las acciones se recuperaron desde los 18 dólares hasta los 35 dólares y ahora que definitivamente ese acuerdo se ha roto y es algo más bien simbólico que no significa casi nada, las acciones vuelven y caen desde los 35 dólares hasta los 18 o hasta los 19 dólares que fue a lo que cotizó el día al cierre del lunes 30 de noviembre. Yo creo que esa es la lección cuando nosotros nos encontremos con una compañía que cotiza en bolsa sobre la que hay rumores o existen rumores en términos de falsificación de los estados financieros, en términos de comportamiento poco éticos o en términos de decir explícitamente mentiras sobre lo que están haciendo, lo que están produciendo o lo que están investigando, siempre que existan solamente rumores, ni siquiera con que hayan sido verificados, con el rumor debe bastar para que nosotros nos abstengamos de hacer algo con eso, porque muy probablemente estaremos enfrentando el riesgo de perder absolutamente todo lo invertido en esa empresa o en esa compañía que cotiza en bolsa. Ese es el mensaje que les quiero dejar, en la bolsa per se ya asumimos muchísimos riesgos, pero por qué meternos en compañías que están en escándalos o sobre los que hay rumores de estafa o de robo o de malos manejos o de una mala gestión o de comportamientos poco éticos, ¿para qué? Eso no lo necesitamos. Si existen cientos y cientos de otras compañías que sí lo están haciendo verdaderamente bien. Como siempre, si este video te ha gustado, déjanos un pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Antes de despedirme, quiero invitarte a nuestro nuevo entrenamiento llamado La Economía Explicada en 15 Lecciones. Muchas de las personas que están en Invertir Aprendiendo quieren aprender, pero desconocen conceptos básicos de economía que les impide comprender otros conceptos que también son básicos en inversiones y que por supuesto limita mucho el análisis para ellos y la búsqueda de oportunidades. Si te sientes identificado con esto que acabo de decir, aquí debajo te dejo un link para este entrenamiento. Yo soy economista, pero solamente te voy a explicar aquello que funciona y aquello que es básico y que está íntimamente ligado al mundo del trading y de las inversiones. Aquí debajo el enlace y nuevamente, muchas gracias por prestar atención y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.